Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Suena Tremendo. Yo soy Gonzalo, él es mi ilustre amigo Federico y hoy tenemos para ustedes la review de un auricular in-ear de driver dinámico que es el Think Hi-Fi T2 Plus. Vamos a estar contándoles un poco nuestra experiencia con este producto y vamos a compararlo con algunos productos dentro de la gama de precio y con otros que están un poquitito más arriba también. Así que, vamos con el video. Bien, primero muchas gracias a la gente de Keep Hi-Fi por haber enviado esta muestra para su revisión. Tienen un link en la descripción con toda la información referente a las especificaciones técnicas. Nosotros nos vamos a centrar en la experiencia, como dijo mi ex amigo Gonzalo. Empezando por la calidad de construcción, lo primero que vemos es un cambio de diseño con traeña clásica de Tim. Drástico, ¿no? Sí, tenemos esto que es medio un poroto, ¿no? O algo así que también... Una bichuela para nuestros amigos en México. Mucha gente tenía problemas de calce con el diseño anterior, incluso vos, amigo, ¿no? Yo, sí, sí. Tenías problemas. Esto resuelve esos problemas. Tenemos también otra mejora que es la conexión MMCX. Que tanto en el T2 original como en el T3, incluso en el T4, uno como que tenía... Le daba miedo en poner y sacar el MMCX. Aquí es mucho más confiable, mucho más robusta y hemos solucionado un gran problema dentro de la línea. Sí, la conexión es como más suave, ¿no? O sea, entra y sale con más facilidad y tiene el cable... Sí, entra y sale con más facilidad y el, digamos, donde uno tiene que agarrar para hacer la conexión, es un poquito más largo. Entonces uno tiene más superficie de donde afirmarse para retirar el cáncer. El cable es de muy buena calidad, parece bañado en plata, cuatro núcleos, nada que decir de los conectores y tiene guía, como me gusta a mí. También tiene una aislación que es bastante buena. No es 10 puntos, no es un Timotic, un auricular de Timotic, pero se podría decir que la aislación es de 7 puntos, 7.5, dependiendo de qué almohadilla utilicen. Porque recordemos que viene con las almohadillas de silicona y de goma espuma. Que bueno, también eso afecta un poquito al perfil de sonido, pero ya le vamos a hablar un poco más de eso. Para entrarnos, para aventrarnos, perdón, ya un poquito en lo que es el sonido, podemos comenzar con lo que es la construcción de la escena musical y el imaging. Recordemos primero que estamos hablando de un auricular de 59 dólares, que es poco dentro de lo que hay en el mercado, no es mucho. Pero bien, en ese aspecto, digamos que está a la altura de su precio y quizá un poquito más arriba. La construcción de la escena musical es bastante aceptable. Es una micro escena que genera alrededor de la cabeza, pero favorece más que nada a lo que es la construcción lateral. En altura es medio difícil, pero bueno, otra vez, 59 dólares. En cuanto al imaging, se puede percibir claramente dónde está ubicado cada cosa, de una manera más que aceptable. Ya les digo, está a nivel de precio y un poco más arriba quizás. Es mucho más cálido que su predecesor y realmente el bajo es muy disfrutable. Los graves son esos de nota gorda, profundos, a la vez es rápido y es realmente donde está puesto el acento en la firma de sonido. Sobre todo con trabajos o instrumentos con maderas se percibe mucho. En música acústica realmente brilla. Hay un tema que yo escuché millones de veces que se llama Minign of the Blues de Keith Jarrett. Que siempre la estrella es el piano y con los T2 Plus el protagonismo pasa a ser, como les decimos, el contrabajo. También es bueno para los bombos de batería. Quizás ya les voy a decir adelante la experiencia con el rock. Pero bueno, con estos tips, lo del stock de silicona, el grave es muy disfrutable. Siguiendo con los medios, una representación muy natural, tanto de voces masculinas como de voces femeninas. Si bien no está centrada la firma de sonido ahí, para mí está centrada en los graves y muy correctamente. No diría apto basshead, yo, no sé qué decís vos. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un perfil de sonido balanceado con un poquito de bass boost. ¿No? Va por ahí. Totalmente, totalmente. No va a reventarse la cabeza con géneros modernos. Pero muy bien definido y muy bien logrado. Voces masculinas, voces femeninas, excelentes también. Guitarras acústicas, guitarras eléctricas. Dependiendo del tip, quizás se lleva mejor, como decía mi amigo, fuera de cámaras. Porque no está todo con tips. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso. Y lo que más me gustó del auricular, junto con los graves, es el timbre de los instrumentos o la representación del sonido natural. Siempre refleja un sonido natural. Ya le decimos contrabajos, pianos, voces. Entonces, no hay sobrecoloración, digamos. Sí. Ni tampoco esas voces nasales, que por ahí son muy molestas. Nada que ver. Te cedo, si querés seguir con los agudos. Dale, dale, dale. Cuando uno escucha, le cambia las armadillas a las de goma espuma. Lo que ocurre es que los medios altos, que a veces pueden congestionar, sobre todo cuando uno escucha géneros como heavy metal o como rock. Que esa es una cosita que tiene el auricular. Por ahí lo único que uno le podría decir con las armadillas de silicona. Lo que ocurre es que los medios altos se disminuyen. Pero no al nivel de que desaparece el detalle. Los graves van un poquitito más al frente, pero de una forma muy suave. No predominan por completo, no sangran por sobre los medios bajos. Así que en ese aspecto está muy bueno. Y el auricular se hace un poco más amigable con géneros más modernos. Vale decir, al menos desde mi perspectiva, que es el auricular de los que yo he escuchado el que mejor se comporta al cambio de almohadillas. O el que mejor responde al cambio de almohadillas. Y eso es lo que lo hace tan versátil. Con jazz, reggae, folk, generalmente me gustaba tanto el sonido que terminaba subiendo el volumen para más disfrute. Y con rock, es al revés. Tenía que bajar el volumen. Viste, por ahí la experiencia era demasiado intensa para mi gusto. Pero bueno, tampoco es insoportable. Y depende, por supuesto, también de la mezcla o de la calidad de la grabación que le estén dando. Comparándolo ya directamente con su antecesor, el Tinte 2. Bueno, el Tinte 2 prácticamente no tiene graves al lado de esto. Es anémico en los graves. La escena es un poco más prolija, puede ser un poco más amplia, pero a la vez el sonido es mucho más neutral y más estéril, entre comillas. Esto da una sensación de inmersión dentro de la música y lo hace más disfrutable, sin ser un auricular con una V corta muy definida. Pero es más dinámico, ¿no? Puede ser un poco más. Transmite más dinamismo en la música. Sí, 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 un poco más de energía. Esto se parece más a un instrumento, digamos, el T2 original. Y esto sí es más musical. ¿Querés hacer un pequeño spoiler? Sí, les cuento rápidamente que haciendo comparaciones con otros auriculares, llegando a los Moondrop Starfield, me di cuenta de que el perfil de sonido, la firma de sonido entre este y el Starfield, que de hecho se me pasó, vale el doble, es muy parecida o casi igual. Es esa firma de sonido Harman, ¿no? Es para complacer a las masas, pero al mismo tiempo el oído que le gusta tener un poco el audiófilo o aficionado al audio, te permite esa percepción de detalle, construcción de escena en general. Les vamos contando que dentro de poquito se viene una comparativa en el canal, que vamos a hacer, vamos a poner, a enfrentar varios In-Ears, sin importar el costo. Entonces vamos a tratar de dejar costos a un costado, costos al lado, y vamos a tratar de determinar cuál es el mejor In-Ear dentro de lo que hemos probado. Una batalla de los In-Ears versión 2. Bueno amigo, con eso creo que hemos concluido la reseña del Tinte 2 Plus. Por favor, esta es solo mi opinión y la opinión de Gonzalo. Si alguno de ustedes lo ha escuchado, déjennos su opinión en la caja de comentarios. ¿Alguno recomienda algo mejor por este precio? ¿Alguno ha tenido algún problema de construcción? ¿Lo compraron? ¿A los dos semanas le dejó de andar? ¿Un canal no andaba? ¿El otro sí? Esa información es muy importante para que la conozca toda persona que vea este video. Además, la mejor forma de apoyar el canal es ponerle me gusta a este video. Con un buen bulto. O con un buen bulto. Suscribirse si no están suscritos. Pueden compartir también este video con algún otro entusiasta de la comunidad. Y tenemos redes sociales, amigo. Sí señor, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Mirk. Y, ¿qué más tenemos? Tenemos Twitch también, donde Federico hace unos shows privados. Normalmente los martes y los jueves. Pero bueno, dolarizado eso. Dolarizado. Algunas veces los domingos, pero bueno, depende cómo esté él con el tiempo. Así que, gente, muchas gracias por haber visto el video. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.